Música Señores, estamos de vuelta con ustedes. Como habíamos dicho antes de irnos a la pausa que conversábamos con la doctora Damaris Rodríguez, en este momento nos acompaña aquí en el set la doctora Ruth de los Santos, quien también es gastroenteróloga, endoscopista y trabaja con todos estos temas vinculados a lo que es el balón gástrico. Ya la doctora Damaris nos estuvo edificando un poco respecto de todas las implicaciones que tiene, digamos que esta práctica, la instalación de este dispositivo. Y en este momento la doctora Ruth nos va a hablar un poco respecto de una jornada que han venido realizando y que continúa a partir de este momento. Bienvenida doctora, muchas gracias por venir. Muy buenos días, gracias, placer para mí. Bueno, tenemos la satisfacción de presentarle la primera jornada de balón intragástrico en San Juan de la Maguana y dicho sea de paso es la primera que se realiza en la región sur. Tenemos la intención de colaborar, ayudar y modificar lo que es el tema de la obesidad con la implementación de este programa. Como hemos venido observando hace un tiempo, cada día la obesidad aumenta. Entonces, una de las soluciones que puede tener un buen efecto, excelente, en poco tiempo es la colocación de balón. Claro, aunando esto a un cambio en el estilo de vida del paciente. Entonces, decidimos realizar la jornada. Iniciamos en el mes de noviembre con las evaluaciones. Ya se está colocando y la misma finaliza el 31 de enero. O sea, todavía tenemos un mes y una semana correspondiente a lo que sería la jornada. Doctora, cuando usted habla de un cambio en el estilo de vida, que también de eso no hablaba la María ahorita. Alguna gente dice, ¿qué significa esto? O sea, si son bebedores, no pueden beber. O sea, ¿qué significa cambiar el estilo de vida del asunto de la comida, básicamente? Si como un chicharrón, longaniza, carne, frita. Luego, miro el chamo. ¿Cómo se dice el cambio de vida? ¿En qué aspecto, exactamente? Sí, el cambio de estilo de vida viene en aprender a qué alimentos debemos consumir. O sea, que básicamente es la alimentación lo que tiene. Alimentación, cantidad de los alimentos, ejercicios. Incluso en el tiempo donde está colocado el balón, uno de los complementos son un plan nutricional que abarcan también lo que es los seis meses. O sea, aparte de que se le coloque el balón, hay un especialista en el área de nutrición que le va a dar una asistencia por esos seis meses. El paciente también debe adquirir un compromiso de lo que es una rutina de ejercicios. O sea, esos son los cambios que proponemos. El paciente que tiene un consumo alto de alcohol, se trabaja con él para que disminuya. Y si es posible, que poco a poco lo abandone. Sabemos que no lo va a hacer de un día hacia el otro. Durante los seis meses. Exacto, que vaya cambiando, que vaya modificando eso. Porque no es lo mismo tomarte, por ejemplo, diez cervezas a tomarte una cerveza. No es lo mismo. O todos los meses de semana. Exacto, hay personas que toman diario, hay otros que solo toman los fines de semana, hay otros que solo toman una copa de vino en una actividad ocasional. Entonces, ¿el alcohol engorda? Ayuda. Ayuda a engordar. Ayuda, tiene un efecto. Contrario a lo que se piensa, que el alcohol quema grasa. No, eso es una teoría que la población ha adquirido, o sea, para fines de acomodar su deseo. Para beneficio propio. Para beneficio propio, acomodando un deseo de querer tomar. Pero no, no se recomienda. De hecho, durante la colocación del balón, no se recomienda el uso de alcohol. Yo tengo una amiga que cuando toma cerveza, la barriga se le infla. Literal, pero eso es ahí. Y tengo otros que se ponen flaquitos como están tomando. Eso depende del organismo. Bueno. El metabolismo. Doctora, pero una pregunta. Por ejemplo, la doctora Damaris nos comentaba, ¿usted también está en Igualas? ¿Está en CDEMER? Estamos ubicados en CDEMER en horario de la mañana, en el Centro Médico Anacaona en horario de la tarde y en Sega Nutri, como decía mi compañera, por citas. O sea, que usted está bien accesible. Significa que ustedes están de manera permanente, como dice Casandro, accesibles al público. Claro, si tú vas en la mañana a CDEMER, me vas a encontrar ahí. Si vas en la mañana a Igualas Médicas, vas a encontrar a la doctora. Ahora, ¿cuál es el marco de organización de esta jornada propiamente? ¿A qué ustedes le están llamando jornada? Nosotros estamos llamando jornada a un, o sea, se está colocando el balón gástrico, pero no al precio que se realiza rutinariamente. Ah, pero eso es, oye, esa pregunta, no sé que hace un tiempecito que quería realizarse. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? ¿El precio normal o ahora en la jornada? Por ejemplo, estamos trabajando con lo que es el balón de seis meses, que regularmente tiene un valor de unos dos mil dólares. 150 mil pesos. 150 mil pesos. Ahora se está colocando en 100 mil pesos, incluido la finalización, que es el retiro, que regularmente se paga parte. Entonces, ahora se está haciendo en 100 mil pesos. Eso cubre la colocación del balón y el seguimiento por los seis meses. Ah, pero eso vea que dale, dale, dale. Dale, 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 dale. O sea, la jornada consiste en eso. Muy bien, muy bien. Y hay otros médicos involucrados, además de ustedes dos, o esto es una iniciativa de ustedes. Es una iniciativa de nosotras, realmente. O sea, que hay más médicos que hacen esto también. Sí, hay otra persona. Es bueno que sepa, no es totalmente evidente, que ustedes, que son dos jóvenes profesionales de la edad de la medicina, competentes, son de San Juan de la Maguana. Así es. Segunda, agradecerles que fueron, salieron, se prepararon y volvieron a dar el servicio y ayudaron. Nos fuimos a estudiar y volvimos como gastroenterólogos. ¿Por dónde se enteran los sanjuaneros de esta jornada? ¿Cómo se dan cuenta de ella? ¿Por qué vía? ¿Por cuáles medios? Bueno, en el momento solo hemos utilizado lo que son las redes sociales. Por Instagram, Facebook, YouTube. O sea, hemos organizado algunas promociones. Ok. Por el momento. Pero van bien encaminados por ahí mientras están. Sí, claro. Ha tenido buena aceptación, mucha gente llama, otros se evalúan, preguntan. Ok. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La doctora Rubio Losanto, yo creo que ha dado informaciones valiosísimas. Sí, así es. Si hay alguna otra información que desee compartir también. Finalmente. Que entienda para finalizar. Bueno, por el momento que tenemos la jornada abierta, con fines de evaluación y colocación hasta el 31 de enero, tenemos la intención de realizar esta jornada todos los años. Tomar uno o dos meses del año siempre para realizar esta jornada. Así contribuimos con lo que es la normalización. Y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Sí. Sí. Y no van, ustedes no deberían dar un dos por uno o un tres por dos, porque es cocho. No, no hay duda. Hay que ayudar a los muchachos. No, todavía, pero en una próxima jornada podemos hacer algunas motivaciones. Ok. Pues está muy bien. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias. A ustedes. Como le decía a la doctora Damaris, de ustedes, a disposición para en el momento en el que nos necesiten. Y nada, gracias, como decía Eddie, señores, por haberse ido a estudiar y haber regresado a dar y a poner a disposición de su San Juan, pues el talento y el servicio que en este momento se están brindando. Así que muchas gracias. Bueno, a ambas. Gracias a ustedes por la invitación y la acogida. La doctora Damaris Rodríguez. Algunos dicen Damaris, de Láspero. Damaris Rodríguez. ¿Es Damaris o Damaris? ¿Te gusta más Damaris? ¿Te gusta más Damaris? Entonces, a ambas, yo no me teme rojo, ¿sabes? La doctora Damaris Rodríguez, la doctora Ruth de los Santos. Muchísimas gracias a las dos. A ustedes. Por este privilegio de conversar hoy y hasta mañana con ustedes. Ahorita fácilmente va a casarnos por ese balón. Señores, pausa y nos vemos. Yo no lo necesito. En Óptica Oviedo, los martes son gratis.